Fomentar el desarrollo agroindustrial del país para mejorar la calidad de vida y a su vez generar empleo, riqueza e indicadores de productividad y competitividad es la apuesta del modelo asociativo agroindustrial que desarrolla la UDES con el cultivo de Sancha Inchi. La universidad pues obviamente está buscando presentar este proyecto en diferentes regiones del país, pero para ello se requiere tener un prototipo que muestre la importancia del desarrollo agroindustrial de la Sancha Inchi y de otras especies oleaginosas o de nuestra biodiversidad que es muy grande. El beneficio para el campesino puede ser mucho en el sentido de que va a haber mejorado sus ingresos porque no es solamente producir y luego entregar a un intermediario, sino que es producir, comercializar en la misma región donde está la producción y al mismo tiempo participar en una cooperativa que se encarga también de la comercialización del producto. De esta forma, desde la coordinación de proyectos especiales de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Santander, se conforman unidades empresariales en la región para congregar a productores y agricultores de Santander. Es un cultivo que se implementa de manera fácil, pueden acceder muchos cultivadores a este cultivo y adicional a eso tienen una rentabilidad rápida. No tienen que esperar como en otros cultivos tres años, incluso siete años, diez años para empezar a ver sus ganancias, sino que a partir del mes siete ya pueden empezar a ver el retorno de la inversión y ganancias. Mediante un modelo asociativo de innovación social de agroindustria, la Universidad de Santander y Sacha Colombia fortalecen esta iniciativa inclusiva, donde agricultores organizados en cooperativas promueven una industria sostenible.